Noticias sólo tuvo acceso a documentos que muestran las circunstancias en las que murieron los jóvenes de Soacha que fueron reportados como irregulares abatidos por el ejército del norte de Santander. Estos documentos muestran que los hombres presuntamente muertos en combate no estaban uniformados. Carlos Cárdenas. María Cristina, otro detalle ha llamado la atención de los investigadores. Dos hombres muertos con diferencia de tres meses cayeron en circunstancias sorprendentemente idénticas. Los archivos de inteligencia de la Brigada Móvil 15 muestran coincidencias en las muertes de las 11 personas que supuestamente desaparecieron en Soacha, Cundinamarca y que fueron sepultadas en Ocaña, norte de Santander. Las personas fallecidas en diferentes sitios y épocas aparecieron en la mitad de carreteras destapadas, en zonas rurales, vestidas de civil, portaban municiones de diferentes calibres y dos de ellas tenían granadas de mano en los pantalones. El informe dice que Julián Oviedo Monroy murió el pasado 3 de marzo y se le encontró una granada de mano en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón. Coincidencialmente, tres meses después, en otra operación militar murió Luis Enrique Devia y se le encontró una granada con las mismas características de la que tenía Oviedo Monroy y en el mismo bolsillo del pantalón. Las sospechas llevaron al retiro de sus cargos a tres coroneles. La investigación continúa, pero por eso les digo que no quiero dar detalles, pero hay suficientes indicios para que ellos no continúen en los cargos que están ocupando. El informe inteligencia también menciona a Olivo Peña Arteaga. Dice que junto a su cuerpo había una subametralladora. El pasado 25 de agosto, fallecieron durante una operación del batallón de contraguerrillas 96, Víctor Fernando Gómez, Diego Alberto Tamayo y Jader Andrés Palacio, que según los militares, portaba una pistola. Sobre los militares retirados de sus cargos, el ministro de defensa y la cúpula militar decidirán su futuro en el ejército la próxima semana.